CRC ochenta y nueve punto uno radio y cadena radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí, por CRC ochenta y nueve punto uno radio. Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de red democrática radio en CRC ochenta y nueve punto uno que también transmite por supuesto en redes sociales Facebook y Twitter por medio de sus cuentas CRC ochenta y nueve punto uno radio en ambas en Facebook y en Twitter y por supuesto que ya en unos minutos va a estar transmitiéndose también en la de red democrática y en la personal Jonathan Prendas Rodríguez. El día de hoy como ya es costumbre en los micrófonos de red democrática vamos a analizar un tema a profundidad no solo en el diagnóstico como es ya importante hacer sino en detectar cuáles son las válvulas que nos va a permitir oxigenar ese segmento del del país y generar las propuestas adecuadas para como ya lo hemos hecho en otras circunstancias proponer una mejor Costa Rica para los años por venir porque esa es la finalidad de red democrática generar propuestas que nos pongan a todos a reflexionar y juntos podamos construir el país que tanto queremos en el que en el que queremos vivir sin más demora vamos a nuestra primera sección del día red democrática presenta coaching político en coaching político el día de hoy vamos a abordar una pregunta que es normal que uno se la encuentre en entre los ciudadanos y es porque un diputado puede detener un proyecto de ley y lo tachan incluso de filibustero de la vieja política de por qué simplemente no deja que pasen las cosas con las mayorías y es que pasa que en la asamblea legislativa el reglamento legislativo permite que cuando un diputado presenta un proyecto de ley ese proyecto nos acomoda se presenta no sale es decir no se aprueba el cien por ciento de la versión original que fue presentada y es que todos los diputados tienen la posibilidad de presentar lo que se llaman emociones legislativas que son propuestas argumentadas para poder decirle a los compañeros este texto tiene que estar mejorado en esta esta y esta forma normalmente esos ajustes se dan de una manera técnica es decir con criterio de soporte de especialistas dentro y fuera de la asamblea legislativa que quieren colaborar y concertar mejores versiones de una propuesta o una idea de algún diputado o diputada y lo que genera es la posibilidad de ir construyendo este nuevo documento que le va a ser aplicado a más de cinco millones de personas porque recordemos que todo lo que se aprueba en la asamblea legislativa es de resorte y responsabilidad y aplicación a todos por igual en ese sentido las mociones son la posibilidad de aplicar esos cambios que lo que pasa hay momentos en los que un proyecto de ley no es lo positivo que podría generarse o hay algún sector de la economía o de la sociedad que dice si se aplica así tal cual nos va a condenar o a la quiebra o va a condenar a problemas sociales bastante importantes en su ejecución por lo tanto hay que o frenarlo o modificarlo y estas mociones son las que permiten hacer conciencia y llevar a consensos y a negociaciones porque normalmente si ya hay un grupo de diputados que están puestos de acuerdo para aprobar algo sin modificación pues los diputados que tienen alguna disidencia tienen esta herramienta para forzar a que todos se sienten en la mesa y poder explicar cuáles son los ajustes que pueden ser perfectamente mínimos a veces son cosas mayores y generar un mejor producto porque todos están en la visión de construir una mejor versión del proyecto de ley a veces un diputado tiene que presentar cientos de emociones para poder hacer forzar ese momento la negociación y los que tienen la mayoría de los votos pues simplemente intentan atacar al que tiene la minoría diciéndole usted lo que quiere es detener el desarrollo del país ojo con esto costarricenses no caigamos en la trampa de creer que el que tiene menos apoyo en algún sentido no es que no tenga razón es que todos tenemos que ser escuchados y si esa persona está equivocada pues también tomarse el tiempo y explicarle por qué su visión de esa de ese contexto no es el adecuado así es que funcionan las mociones de la asamblea legislativa hay varios momentos en las cuales se pueden presentar y efectivamente pueden retrasar la entrada en vigencia de una de un proyecto de ley vía vía aprobación legislativa pero a veces hay que hacerlo y a veces es mejor para poder que el producto final sea el correcto ese ha sido el coaching político del día de hoy con cómo funciona la asamblea legislativa red democrática presenta faro nacional hoy vamos a atender un tema muy importante que les venía señalando desde temprano hace hace unos minutos que es cómo funciona el poder judicial cómo funciona la política penal en costa rica porque esa sensación de que todos creemos que no está pasando nada y que el sistema no funciona a los que tiene para los que tienen que servir que es para proteger y darle seguridad y confianza y estabilidad y tranquilidad a los costarricenses para lograr abordar este tema de la mejor manera posible nos tomamos la tarea de buscar el que creemos es un referente de los mejores que puede tener costa rica ya por su trayectoria por su historia y que siempre aporta elementos sustanciales para poder tener una visión de costa rica muy amplia nos referimos a don igual acuña él es abogado penalista de gran trayectoria a nivel nacional muy respetado dentro del gremio jurídico y le damos la muy cordial bienvenida a los micrófonos de red democrática gracias buenos días don jonathan un saludo a usted y a toda su audiencia muchas gracias por acompañarnos don igual vamos a empezar con una pregunta tal vez la más genérica y abierta posible el poder judicial está atendiendo la necesidad de los costarricenses en cuanto a darles ese sentimiento de seguridad en sus actividades diarias no no pero hay que tener claro que hay un traslape de identidades y hay funciones que no le corresponden al poder judicial y sin embargo la opinión pública se las cobra el poder judicial lo que tiene que ver con legislación lo que tiene que ver con seguridad pública lo que tiene que ver con temas de conflictos de poderes que le son ajenos al poder judicial pero que el ciudadano entiende o cree que son responsabilidad del poder judicial y en ese sentido ese traslape genera una digamos un deterioro en imagen y en la credibilidad que tiene el ciudadano respecto al poder judicial que se ha ido reflejando en las encuestas desde hace cinco años y por ejemplo cuáles son esas responsabilidades que por inercia o por efecto de redes sociales o por efecto del información que dan las propias fuentes oficiales de por medio de redes de los medios de comunicación le son achacadas al poder judicial que no le corresponden mire fundamentalmente dos y la primera tiene que ver con el tema de seguridad pública seguridad ciudadana a quien le toca prevenir la comisión de delitos es al poder ejecutivo a través del ministerio de seguridad pública eso no es labor ni del organismo investigación judicial ni de la fiscalía el otro tema complejo es el atribuirle por parte de agrupaciones políticas responsabilidades a la sala constitucional que no tiene hay una creencia de que desde montesquieu de que los jueces lo que hacen es aplicar mecánicamente la ley y eso no es cierto la sobre todo en materia constitucional hay toda una una creatividad en la resolución de los temas que se le plantean en la sala constitucional que son propios de un poder judicial moderno dentro de un estado social de derecho eso cuesta que lo entiendan y además el poder judicial tiene un una debilidad y es la ausencia de voceros o portavoces que puedan explicar a la ciudadanía las resoluciones las actuaciones el funcionamiento del sistema y entonces es muy fácil presa del ataque por parte de ciudadanos de políticos que encuentran realmente simple atribuirle responsabilidades que no le corresponden al poder judicial y con eso se agrava la crisis que además hay hay factores internos que han causado esa crisis de credibilidad eso es precisamente un punto importante no sólo es el problema de interpretarle a la sociedad que lo que está pasando dentro de las paredes del poder judicial dentro de la estructura como tal sino es que también hay que ser francos el poder judicial como tal no es perfecto no no en ninguna institución humana lo es o sea apartamos de una realidad pero lo que espera la sociedad claro pero yo cambiaría lo de la aspiración de la perfección por por perfectible una institución que se vaya mejorando a sí misma y vaya rindiendo de acuerdo con las expectativas de la ciudadana de la ciudadanía dentro de los roles que sí le corresponden el problema está en que por ejemplo con la crisis de seguridad ciudadana que tenemos ahora uno ve al poder ejecutivo en la persona del ministro de seguridad atacando a los jueces por dictar resoluciones conforme a la ley y lo que no se dice es que hay corresponsabilidad del poder ejecutivo en mucho de este tema y eso genera por supuesto sensaciones de inseguridad de incertidumbre y de descrédito en la ciudadanía respecto al poder judicial que no sale a responder porque no le toca es un problema que le provocan que le generan y que viene a ser más conflictivo en la relación de tengo que resolver técnica y jurídicamente pero no necesariamente lo que se espera fuera emocional o emotivamente claro pero es que el juez no resuelve sobre la base de emociones o no debe resolver sobre la base de emociones y debe resolver sobre la base de la racionalidad y de la del criterio jurídico lo que ocurre es que normalmente en cualquier sistema democrático los jueces van contracorriente el juez no está para actuar conforme a la opinión mayoritaria que es muy emocional y es uno de los grandes problemas de las redes sociales las redes sociales no son racionales son absolutamente emocionales totalmente y en esa línea el poder judicial no puede entrar a funcionar ni a reaccionar desde la perspectiva emocional porque pierde su razón de ser hay otro tema importante relacionado con este don edual y es que la percepción y volvemos a la parte irracional del colectivo como tal que es normal que pase con toda sociedad ve que dentro del poder judicial se contradicen a veces hasta con elementos de la propia jurisprudencia judicatura voy a poner varios ejemplos el tema de la ley de extinción de dominio que algunos sectores dicen hay que aprobarla a como sea porque así vamos a resolver el tema de el del tráfico de drogas y de n cantidad de problemas que da la delictividad pero en el proceso de la construcción de la ley están todas las áreas del poder judicial enfrentadas por visiones diferentes de lo que tiene que aprobarse en la asamblea legislativa entonces nunca se avanza esa disonancia entre los diferentes grupos con un tema puntual porque sucede porque y hay visiones políticas que tienen las personas a las que se les consulta a ver un juez no deja de tener una ideología no deja de tener una estructura de valores no deja de tener una estructura de pensamiento y creer que eso no existe es absurdo sería creer que tenemos ángeles juzgando y eso no no es real son personas de carne y hueso que tienen necesidades como cualquier otro pero que además tienen estructuras de pensamiento y de valores diferentes lo que ocurre es que en el caso de extinción de dominio hay que entender que es una ley que surge en colombia en una realidad social muy diferente de la costarricense para aplacar el problema del narcotráfico y el problema de las guerrillas problemas que estaban muy enquistados y están enquistados dentro de la sociedad colombiana ese modelo lo toma eeuu y trata de que se replique en toda latinoamérica cuando se hacen las consultas en costa rica surge la creencia de que nosotros tenemos la misma estructura social económica y política que colombia y eso no es real cuando analizamos el sistema jurídico costarricense lo cierto es que extinción de dominio presenta más inconvenientes que beneficios porque ya tenemos una ley que la de capitales emergentes que cumplen los mismos fines con muchísima menos complicación técnica para los fines que se quiere que es capturar los capitales ilegítimos y de alguna manera ir debilitando las estructuras criminales extinción de dominio obliga a una serie a cumplir una serie de parámetros propios del ordenamiento costarricense que no tiene el ordenamiento colombiano y que hacen que técnicamente haya que decir que no es un proyecto viable en los términos en los que está planteado y porque los defensores que no son pocos lo empujan tanto y tan fuerte que buscan que se logre con eso que ya no tenga esta otra legislación que usted menciona me parece que la creencia de que tener una ley de extinción de dominio no se hace quedar bien frente a eeuu por una parte y por otra de que efectivamente ese instrumento si va a ser efectivo y no lo es si cumplimos con los parámetros de legalidad que existe no es que existe nuestro ordenamiento jurídico habría que acreditar la existencia de organizaciones criminales de repartición de funciones de prueba que acredite el conocimiento y la participación de las personas a las que se les atribuye el delito para después derivar en la responsabilidad sobre los patrimonios todo ese problema previo se reduce con la extinción de capitales emergentes donde si usted no puede probar el origen lícito del dinero simplemente lo pierde estamos en red democrática 89.1 fm abordando un tema muy álgido que es cómo está el sistema judicial en costa rica el poder judicial como tal y todas sus ramificaciones humanas que tienen que estar analizadas don igual cuando estamos hablando de casos específicos y concretos también hay que abrir un poco más el ángulo de la visión para poder ver en profundidad las personas dicen que las leyes están mal hechas y que por eso el poder judicial no puede trabajar está la legislación penal de costa rica correctamente estructurada o si hay debilidades que pueden generar las percepciones en la sociedad hay debilidades que son innegables y sobre todo en el tema de ejecución penal desde 1971 existe la deuda de dictar una ley de ejecución penal que es decir bueno que vamos a hacer con las personas condenadas cuál es la función de la pena que se pretende cuando esas personas concluyen sus penas y porque en este momento disculpe que lo interrumpa en este momento simplemente se dicta sentencia y la persona va a una cárcel y tiempo después sale y no se sabe qué pasó se supone que pasa por un proceso de socialización la práctica indica que eso no es cierto y el sistema carcelario está hacinado y además está atiborrado no hay una política criminal estatal que habla de tres ejes fundamentales que es la prevención la sanción y la ejecución y le contaba yo antes de ingresar al programa que yo hice un estudio de 1970 a 2020 ningún programa de ningún partido político hace una propuesta de política criminal como política de estado eso no existe en costa rica no 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 lo que existen son ideas donde se propone apagar incendios con visiones particulares de acuerdo con con el pensamiento de cada partido político al final no resuelve el problema no lo resuelven y eventualmente lo agravan y vea usted por ejemplo que nosotros tuvimos y tenemos un problema de hacinamiento carcelario al que se le trató de dar una solución más o menos razonable que era el monitoreo electrónico pero el monitoreo electrónico muy criticado tiene el problema de que su ejecución y su cumplimiento le corresponde al ministerio de justicia y el ministerio de justicia ha mostrado con datos su ineficacia si una persona se sale del ámbito geográfico que le señaló el juez no es responsabilidad del poder judicial es responsabilidad del ministerio de justicia y sin embargo el poder ejecutivo ataca al poder judicial atribuyéndole responsabilidad sobre esos hechos tenemos pendiente actualizar y temas de delitos particulares sobre todo delincuencia nueva lo que tiene que ver con delincuencia informática redes sociales y por lo demás yo creo que no hace falta un replanteamiento general y absoluto de todo el sistema penal tenemos temas urgentes que hay que enfrentar a mí lo que me preocupa de una reforma integral es que depende mucho del ambiente social que exista en el momento de entrar a la discusión gracias y si el ambiente es de populismo de crear una un concepto de derecho penal del enemigo que generó el profesor gunter jacobs en alemania que divide la sociedad en buenos y malos para los buenos hay garantías para los malos no hay garantías y quiénes son buenos y quiénes son malos los que la sociedad defina de acuerdo con el sentimiento no con la razón de acuerdo con el sentimiento del momento del momento que además es irracional y entonces en esa línea hay que tener mucho cuidado por otro lado hay que tener claridad de política de estado de cuánta prioridad tiene lo que es prevención sanción y ejecución porque si usted se fija en los últimos cinco años se ha reducido drásticamente el presupuesto de todas las instituciones que tienen que ver con el sistema penal y la criminalidad sigue caminando profundizándose profundizándose pero además se está convirtiendo mucho más violenta mucho más precoz y tiene un escudo que no me toca a mí por lo menos yo no le puedo dar una explicación es un escudo frente a las realidades económicas no sufren inflación no sufren contracción económica no sufren recesión las organizaciones criminales como organizaciones económicamente están aparte es paralelos a la realidad totalmente y entonces se reduce a todo el aparato punitivo sus recursos y las organizaciones siguen creciendo y creciendo y volviéndose sobre todo más violentas de ahí el índice de homicidios y más precoces de ahí la delincuencia penal juvenil que se ha incrementado considerablemente en los últimos tres años que elementos tiene que contemplar una política criminal integral que dé una visión país más allá de un partido que la proponga qué elementos tiene que contemplar tiene que contemplar primero el principio de dignidad humana tanto de la víctima como del imputado porque si si cortamos diciendo que es digno digna la víctima pero no el imputado nos fregamos y caemos en sistemas de cero tolerancia de derecho penal del enemigo que que no son viables en costa rica lo segundo tiene que establecerse cuál es la prioridad en la persecución de delincuencia esto es oferta y demanda la cantidad de delitos supera por mucho la capacidad de respuesta del ministerio de seguridad pública o la capacidad de investigación del organismo de investigación judicial entonces hay que priorizar por otra parte hay que tener una visión más amplia más técnica sobre las penas y la forma de ejecución nosotros seguimos en un sistema dual donde o hay prisión o hay multa y por ejemplo pienso yo hay casos donde convendría más el extrañamiento sobre todo cuando se trata de personas extranjeras dependiendo del tipo de delito hay la ejecución penal por etapas de manera que la persona no tenga que estar encerrada los 10 15 20 o 30 años que le toque cumplir sino que progresivamente conforme vaya demostrando que efectivamente va cumpliendo estándares de readaptación social la persona puede ir cumpliendo segmentadamente la pena pero esto desde una ley no desde resoluciones administrativas que son siempre sujetas al rolo hay un detalle don edual en esta percepción que hemos estado abordando y es el hecho noticioso que se da de que el poder judicial libera sin más ni más a quienes cometen delitos y tanto medios de comunicación como el mismo poder ejecutivo y algunos otros sectores lo que dicen es que el poder judicial simplemente libera a narcotraficantes libera a estos libera a los otros libera a los que asaltan liberan a los que roban y tarda más dice el seguridad pública tardo yo más en detenerlo que lo que dura ha detenido y lo que es liberado esa secuencia de detienen a alguien en el ministerio de seguridad pública lo presentan ante las autoridades y las autoridades que corresponden dictan la liberación porque se da esa secuencia que genera al final la percepción de que para qué lo detienen si lo van a liberar porque lo están deteniendo mal a ver el problema no es del juez que libera el juez resuelve resuelve sobre lo que está en el expediente hay una un aforismo que dice que lo que no está en el expediente no existe en el mundo si en el expediente no se aporta la declaración de la víctima no se aportan las pruebas de la comisión del delito no se aportan el informe de antecedentes de la persona no se señala la ausencia de arraigos personales tales como trabajo como familia si no se le señalan al juez el juez no puede salirse del expediente e ir a buscar la prueba que no le han presentado o asumir mucho menos asumir eso sería gravísimo entonces el problema no está en el poder judicial otra vez yo no dudo que haya jueces que pueden equivocarse como humanos que son como humanos que son pero no creo que sea de la magnitud que plantea seguridad pública sobre todo que a mí me llama la atención que seguridad pública se afana en presentar a personas cuando a quien le corresponde la investigación y persecución de los delitos cometidos hasta la oijota entonces volvemos al tema que le toca seguridad pública prevenir la comisión de delitos no llegar cuando el delito se ha cometido es evitarlo y evitarlo no necesariamente es presentar a una persona tatuada que estaba parado en una esquina de manera sospechosa y que se parece a alguien que cometió un asalto y decirle al juez esta la persona responsable eso no es suficiente porque tenemos que hacer un ejercicio que nos cuesta porque todos creemos que estamos del otro lado de la barrera que es que si nos aplicaran a nosotros esas reglas de perfectamente podríamos estar en prisión de manera absolutamente injustificada hay la idea también de que fuerza pública por la escasa fuente financiera y por la escasa planificación a largo plazo llega post-mortem cuando ya el hecho sucedió no previene sino que más bien trata de perseguir al que lleva la cartera bueno es lo más cercano a prevenir que es que han logrado precisamente por toda la parte estructural del del asunto bueno antier se publicó un informe de la Contraloría General de la República que señala que en los últimos nueve años no ha habido política de estado en materia de seguridad pública y es eso no hay una definición de cuál es el rol que le toca seguridad pública cómo funciona la prevención con excepción de la policía de control de drogas que si es represiva el resto de seguridad pública tiene que estructurarse sobre la base de la prevención se ha rendido a la prevención y se ha dedicado a la persecución de los delitos que llegan a su conocimiento ve usted que por ejemplo las policías municipales si pongo un caso concreto la de Escazú si ejerce una función preventiva están antes de la comisión del delito están evitando que el delito ocurra de manera que no es un tema de imposibilidad sino que es un tema de estructura y definición de prioridad de visión totalmente porque al final de cuentas lo que ha demostrado a la policía municipal de Escazú como ejemplo puntual es que si se pueden anticipar con tecnología si se pueden anticipar con estrategia de posicionamiento de su recurso humano también de prevenir de trabajar con las comunidades es decir hacer un modelo totalmente diferenciado que obviamente eso lo hacen porque a la par tienen a fuerza pública en su construcción como tal la policía municipal y había alguien encargado de entonces ellos pudieron construir un modelo diferenciado pero cómo cómo se puede sugerir una transformación de seguridad pública cuando no hay tiempo de sacar de funcionamiento reconstruir y volver a ponerlo en marcha es una orden de priorización si por ejemplo tenemos en criminología hablan de zonas calientes que son las zonas donde hay más índice de criminalidad si en una zona el índice de criminalidad se me dispara yo tengo que tener operativos de fuerza pública evitando que eso ocurra y en la presencia la eficacia de seguridad pública no se mide por detenciones se mide por la evitación de comisión de delitos y eso en el switch de la o en la representación de la sociedad no funciona la sociedad quiere sanciones no quiere prevención porque no entiende los roles ha habido una una desinformación donde se ha entendido que el rol de seguridad pública es perseguir el rol de seguridad pública es evitar y en esa línea tiene que educarse a la sociedad ellos que mucha parte de la sociedad quiere un volumen de personas con esposas y ojalá que eso sea una discusión don eduardo que lo sabe sin sin que le tapen la cara para exponer a la persona mala y que todos sepan él es el malo para que si lo ve de crucen la acera por lo menos y si no fue y si no fue porque no se ha probado exacto es una presunción exactamente vea y el ejemplo más cercano que tenemos son dos el salvador y nicaragua políticamente o ideológicamente opuestos y sin embargo tienen el mismo sistema represivo donde por la apariencia por la opinión por el pensamiento se detiene a las personas en nicaragua a los que son opositores al gobierno en el salvador los que se suponga que son miembros de las pandillas y nosotros no podemos darnos el lujo de llegar a esa descomposición social donde tengamos que asumir ese tipo de posiciones que son irracionales tenemos que dentro de la estructura de la sociedad costarricense procurar soluciones inteligentes a mí me parece que seguridad pública tiene que hacer una campaña en la línea de educar al ciudadano que su función es prevenir de educar al ciudadano a colaborar en la prevención volvemos al tema que se estaba diciendo sobre el poder judicial gran parte del problema que se está generando la bola de nieve es falta de comunicación en el poder judicial de voceros especializados que digan qué está pasando adentro y expliquen a la sociedad y en seguridad pública el rol que le toca totalmente lo que pasa es que lo urgente consume las energías y los pensamientos frente a la necesaria reflexión de qué es lo que quiero y qué es lo que tengo que hacer de acuerdo con la constitución política y la legislación costarricense desde su punto de vista profesional don edual se puede afirmar o presumir que la sociedad está excesivamente estresada y que por eso busca culpables y busca presionar para que el presunto culpable caiga sí 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 pero además es un estrés una angustia justificada los índices de criminalidad que estamos alcanzando son de pandemia técnicamente eso no es razonable en una sociedad que se supone democrática y tenemos un incremento en delitos contra la propiedad también considerable de manera que ese estrés esa angustia esa esa desesperación del ciudadano es justificada y comprensible pero volvemos al punto de que hay que necesariamente priorizar recursos a pesar de la crisis económica a ver qué es lo que se quiere perseguir a qué se le va a dar prioridad a qué no y que se puede prevenir mucho sobre la fase sobre la base de la educación al ciudadano y no dejar los objetos en la calle no andar prevención totalmente el antes existían programas que invitaba a trabajar en conjunto seguridad pública con las comunidades era facilitaba el trabajo a nivel del proceso penal el que se trabajara preventivamente esa forma claro porque había un tema y usted y yo tenemos que recordar de nuestros abuelos que hablaban del policía de la cuadra sí claro cuál era la ventaja del policía de la cuadra que conocía quiénes eran los vecinos conocía qué hacían qué no hacían cuáles eran sus rutinas y cuando aparecía alguien que no era de la zona alertaba inmediatamente lo detectaban y esto se ha perdido entonces y se ha perdido porque no hay capacidad de recursos pero si se puede organizar a las comunidades a los barrios para que colaboren en la prevención el problema que estoy viendo yo ahora es a nivel de medios de las comunidades organizadas quejándose de que no hay atención por parte de seguridad pública o sea que el problema ocurre pero no hay ninguna reacción y no podemos tampoco pretender que los ciudadanos sean los que tomen la ley por su mano porque eso nos llevaría a la comisión de otros delitos que eso está a punto de pasar porque si la comunidad se organiza detecta actividades ilícitas las da a conocer a las contactos o a las conexiones oficiales con seguridad pública y ésta no responde va a llegar un momento de sumo estrés de suma preocupación y lo que usted señala que toman la ley por sus manos estamos cerca de que eso ocurra desgraciadamente en qué partes socialmente del país son más propensos a que pase eso es sin distingo de dónde viva la gente o hay elementos específicos barriadas marginales lo que conocemos como tuburios y zona rural donde se han ido instaurando barrios o comunas donde las personas se sienten totalmente desamparadas no sólo en seguridad pública en todos los temas y esto va a ir provocando un incremento de la violencia reactiva es decir frente a la violencia que son sujetos van a reaccionar de manera violenta eso puede explicar de alguna forma en un sentido u otro que enero haya sido el mes con mayor cantidad de homicidios que la gente ya está tomando aunque a ver la razón por la cual se dan esos homicidios se presume que es ajuste de cuentas por droga esa etiqueta a mí no me gusta y le voy a decir por qué porque es una etiqueta tan amplia y tan general que que sí y entonces le echamos toda la culpa al narcotráfico yo no creo que todos los temas sean de narcotráfico creo que hay mucho de violencia por temas pasionales por temas patrimoniales por temas de extorsiones y hay una pérdida de valores a nivel social donde el respeto a la vida humana es cada vez menor y además tenemos un problema de sicariato donde contratar a alguien para que dañe o mate a otra persona es relativamente simple y barato ya no es tan complicado no no entonces eso hace que la etiqueta de ajuste de cuentas a mí no me convence porque se está hablando además de manera inmediata de la muerte de una persona sin que se haya investigado la victimología sin que se hayan investigado las circunstancias como una manera fácil de justificar el incremento de homicidios y a mí me parece que hay mucha violencia adicional que no tiene que ver necesariamente con narcotráfico entonces es más preocupante ese índice de homicidios de enero claro y además no para febrero va por el mismo camino este y si vemos los índices de delitos contra la propiedad también entonces hay una una bola de nieve que está creciendo que no se está atendiendo adecuadamente y en eso la labor del poder judicial tiene un problema y es que está sobresaturado de trabajo el problema de la mora judicial es el gran problema y en lugar de ir disminuyendo los indicadores de mora se han ido incrementando porque ahí entramos a un problema humano y el primero es que existe poco o nulo control de calidad de las resoluciones de los jueces existe una alta litigiosidad por parte del cerco estadounidense el tico le encanta llevar todo a tribunales y tercero lo señalaba el estado de la justicia anterior que a mayor cantidad de jueces menor menor número de resoluciones eso a mí me dice que hay un problema de calidad de gestión y de mística porque bueno yo vengo del poder judicial y uno trabajaba sin el esquema horario sin el esquema de 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 relojero que llamo yo de de a qué hora entro y a qué hora salgo y lo que salió salió y lo que no no si no hay mística y comprensión de la responsabilidad que se tiene cuando se administra justicia pueden decaer mucho los indicadores de de rendimiento metas y métricas adentro de la institucionalidad es complicado entonces es muy complicado pero existe el sistema fue fue elaborado lo que no se está desaplicando de manera general y uniforme pero si hay maneras de resolver ahora siempre habrá excepciones y no es lo mismo un caso de un hurto de un robo donde tengo que atender dos o tres testigos ponga cinco eso lo puedo resolver en un día que un caso de un homicidio calificado que tengo 40 o 50 testigos que me llevará meses y eso hay que tenerlo en consideración a la hora de valorar y de medir la métrica de los de los tribunales pero en términos de estándar general me parece que hay un decaimiento importante en la resolución inclusive hay un tema que a mí me resulta preocupante pese a que no es mi área en el área civil la resolución de los temas de casación civil están tardando entre 3 y 4 años ese no es un buen indicador la oralidad de los juicios vino a ayudar o vino a complicar la oralidad se planteó como un fin y la oralidad es un medio la oralidad tiene que servir y funciona si es correctamente aplicada si caemos en en el detallito de si se hizo no se hizo y lo que hace es retrasar los procesos y me parece a mí que la oralidad es un buen instrumento es un buen medio pero no es un fin y la el planteamiento fue plantearlo como un fin en sí mismo y ahí estuvo el error entonces hay que ajustarlo si olvidar ley o suficiente la vía administrativa me parece que eso pasa por un tema de educación a los profesionales del poder judicial que tiene una escuela judicial de las mejores de latinoamérica si no la es verdad es en capacitación a los funcionarios sobre cómo la oralidad es un medio que además facilita la resolución de las de los procesos y en eso uno percibe por ejemplo cuando habla con colegas que en materia civil el asunto efectivamente ha mejorado pero en materia penal que somos digamos los 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 originales en el tema de la oralidad los primeros en haberlo implementado los rendimientos van hacia atrás entonces algo está pasando que hay que revisar sobre todo porque hay temor a aplicar soluciones alternas porque por la opinión pública el juicio social el juicio social al poder judicial o al funcionario judicial ve usted que hace pocos días una ex ministra fue atacada violentamente con un palo y lo grabó que era lo sensato de hacer no bajarse a pelear ayer la persona ofensora sale dando disculpas eso se traslada al proceso penal y el proceso penal permite la suspensión del proceso a prueba la reparación integral del daño la conciliación entonces hay mecanismos que aligeran y facilitan la salida de los procesos pero hay digamos resistencia en ese sentido y hay otro tema que es muy complejo que que es el tema del criterio oportunidad que es decir cuando el ministerio público decide no perseguir por alguna razón que puede ir desde la pena natural y la insignificancia del hecho el testigo de la corona que son temas que socialmente cuesta que las personas comprendan y que son muy críticos sobre todo porque se hacen generalizaciones y etiquetamientos muy complicados y generan digamos temor a la hora de aplicarlos hay frecuentemente en este programa de red democrática 89.1 fm invitamos por cierto a los amigos que sigan viendo la transmisión por redes sociales para seguirse nutriendo de esta visión de estado que es importante tener a corto mediano y largo plazo es frecuente don edu en los diferentes momentos de los programas que hemos tenido y conversando con especialistas por fuera también que se ha abordado el tema de que porque en costa rica no se acoge el sistema de represión mano dura del salvador para muchos costarricenses el la eficacia y la practicidad lo pragmático que se volvió el detener a la gente en el salvador debería trasladarse a costa rica para volver a tener paz y orden así lo señalan es posible hacer esa esa sin esa simbiosis y traer un sistema del salvador aplicarse a costa rica no no y a ver el sistema mano dura o cero tolerancia nace en nueva york no es de el salvador no no nace en nueva york cuando un alcalde decidió tener cero tolerancia y toda persona sospechosa era detenida y sospechosa era la persona que su apariencia su comportamiento su ubicación generara sospecha que podía participar en la comisión de un delito en eeuu se midió como el índice de criminalidad efectivamente baja en cuanto a delitos violentos y delitos contra la propiedad pero se incrementan delitos por abuso de autoridad es decir los delincuentes ya no son las personas que normalmente llamamos antisociales sino que son los funcionarios públicos los que están cometiendo los delitos ahora en el salvador las circunstancias sociales de las pandillas que no tenemos en costa rica obligó desde mi desde mi pensamiento a tomar esta iniciativa que atenta contra todo el sistema de garantías de un proceso penal independientemente del lugar en que nos queramos ubicar en un estado social de derecho es inadmisible que una persona sea detenida por tener tatuajes que una persona sea detenida por el color de pelo que una persona sea detenida por el lugar donde vive y sin juzgamiento se le priva de libertad eso me parece a mí que tarde o temprano le va a generar responsabilidad internacional a nivel de corte interamericana de derechos humanos al salvador porque bueno porque uno no puede dividir la sociedad en enemigos y amigos que es eso lo que están aplicando el derecho penal del enemigo llevado a todas sus consecuencias costa rica tiene la capacidad de reaccionar pero tiene que tener visión de estado tiene que tener una visión de política criminal integral tienen que hablarse el sistema de prevención el sistema de sanción y el sistema de ejecución y ser coherentes en este momento cada uno va por su lado y además hay tralapes de funciones absurdos que a mí me llaman la atención como cuáles por ejemplo en la municipalidad de limón recibe una orden para derribar unas casas que se considera no sólo están invadiendo zona marítimo terrestre sino que están para actividades ilícitas es la municipalidad de limón la encargada de ejecutar esa orden y sin embargo de acuerdo con las noticias es un proceso que cuesta mucho económicamente que la municipalidad tuvo que hacer una muchaca de dinero por la cantidad de maquinaria que se requiere para ejecutarlo pero además la funcionaria encargada del proceso recibe amenazas de muerte y tiene que pedir auxilio a la policía, al ministerio de seguridad pública, al organismo de investigación judicial, al ministerio público para evitar ser objeto de un delito normalmente uno esperaría que una orden de derribo de una zona que se sabe puede ser conflictiva le corresponda a seguridad pública y sin embargo se le traslada la responsabilidad a un órgano administrativo que no tiene cómo responder ante efectos de inseguridad que no tiene la capacidad de enfrentarlo y entonces cuando se dan estas circunstancias hay que revisar qué es lo que está descoordinado a nivel institucional porque la constitución política es muy clara que la ejecución de las resoluciones de los tribunales le corresponde al poder ejecutivo Qué complicado este escenario porque al final de cuentas el ciudadano no tiene culpa de estos traslapes de estas asignaciones de responsabilidades de esta falta de visión sino que lo que quiere es resultados Y con toda la razón y hay que dárselos pero a quien le corresponde en primer lugar es a los políticos con P mayúscula ¿Por qué? Porque tienen que tener visión de Estado No visión electoral y me parece que ha prevalecido en el tema del sistema de política criminal ha prevalecido la visión inmediata de apagar incendios de atender temas urgentes y se ha perdido esa visión general En segundo lugar tiene que estructurarse una capacidad de hablarse y definir políticas comunes tanto en la prevención como en la sanción como en la ejecución Y tercero tenemos que volver a un sistema preventivo que disminuya la cantidad de delitos No está bien que la policía preventiva y la policía judicial lleguen después de la comisión de los delitos Eso es gravísimo y además chupa muchos recursos y la delincuencia menor entre comillas menor de delitos contra la propiedad de fraudes de extorsiones tienen menores recursos para ser investigados y sancionados Esto que usted señalaba para ir terminando los últimos cinco minutos del programa me parece sustancial y no podemos dejar de abordarlo y es el tema electoral para definir política de Estado que va cambiando conforme la sociedad va transformándose profundizándose hacia un lado o el otro ¿Las redes sociales tienen culpa de la falta de política de Estado en temas tan sensibles como la seguridad? Sí Sí porque los políticos atienden el impulso electoral uno extraña por lo menos yo creo que no soy el único una visión estatal una visión macro una visión a mediano y largo plazo de cómo debe ser Costa Rica y entonces el ruido de las redes sociales que es un ruido emocional le impone obliga al funcionario público al político a reaccionar de inmediato frente al tema y no tener planes integrales que le permitan solucionar el gran problema de la seguridad ciudadana en Costa Rica ni asumir su responsabilidad como lo que estábamos hablando de que seguridad pública le echa la culpa al juez porque libera a la persona que detuvieron bueno porque es mucho más fácil lo vivimos todos cuando fuimos chiquillos echarle la culpa al hermano de la torta que nos jalamos nosotros eso que se traslada a los funcionarios públicos en lugar de hacer un mea culpa es más fácil trasladarlo porque frente a la opinión pública eso es lo que rinde hay una preocupación de rendimiento frente a la opinión pública emocional no racional en temas de redes sociales hay legalidad de legislación suficiente para detener delitos que se puedan orquestar al calor de un de una ola virtual en redes sociales estamos muy lejos en el mundo no solo Costa Rica hay legislaciones en Alemania en Argentina Colombia está tratando de estructurar un plan donde el tema de redes sociales tiene que tener consecuencias es que en redes sociales lo que reina es la impunidad y la barbaridad porque se dejan decir ni siquiera para poder responder con demandas por enjurias que es una deformación que es lo básico ni para eso se puede estructurar me parece no no estamos estamos muy cortos yo he estado estudiando el tema y en Argentina lo que han instaurado es una ley de autosatisfacción reparatoria donde si yo logro identificar a la persona que realizó una publicación perjudicial de cualquier manera yo le pido al juez que le ordena a esa persona cancelar esa publicación y disculparse sin perjuicio de acudir después a la sede penal o a la sede civil según corresponda en este momento en Costa Rica eso no se puede no 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 en la única figura semejante es el recurso de amparo y todavía no se ha resuelto por parte de la sala un caso donde acoja el principio de dignidad de la persona y ordene una medida de ejecución porque además es normalmente contra sujetos de derecho privado hace unos años me parece tres años y si no mal recuerdo todavía está vigente el proyecto de ley el como diputado presenté un proyecto de ley para tipificar el delito en sede virtual en las redes sociales en aquel momento y por eso digo que la sociedad va cambiando en aquel momento se habló de que se estaba acuartando la libertad de expresión de la gente que podía haberse minado incluso la capacidad de los medios de comunicación para poder atender información que de ahí saliera pero el tiempo sigue dando patrones de que es urgente muy urgente atender este problema muy urgente tan urgente que vea que la corte suprema de eeuu está conociendo ayer en una audiencia un caso contra google y twitter y whatsapp por precisamente potenciar discursos terroristas este y la discusión es cuáles son los límites de la libertad de expresión y es que la libertad de expresión no puede tener un escudo que permita lesionar intereses o bienes jurídicos tan importantes o más importantes que la misma libertad de expresión hay límites que se tienen que establecer necesariamente a modo de cierre don Eduardo agradeciéndole su visita invitándolo desde ya a una próxima sesión de discusión y de propuestas que es un momento valioso como usted siempre cuál podría generarse como un cierre de parte suya de el paso a seguir en el poder judicial cuál debería ser el paso a seguir ya haciendo todo este diagnóstico y toda esta consecución de propuestas implementar de manera generalizada el sistema de evaluación de gestión de manera que permita determinar qué funcionarios y qué despachos si están rindiendo y cuáles no teniendo por supuesto insisto las consideraciones de los casos extraordinarios pero además fomentar la mística dentro del funcionario judicial si el funcionario judicial no tiene mística el rendimiento no va a ser suficiente porque lo cierto es que hay que dar una milla extra a la hora de afrontar el trabajo como servidor público y tener claro que el poder judicial es un servicio público no puede perderse esa noción ni a esa claridad hay una relación directa de lo que se está diciendo que es el tema que sufre toda la administración pública esa medición de hechos realizados por parte de un funcionario es evaluado por un superior que al final de cuentas depende de esta persona que está abajo de él para poder construir acciones si el que está arriba califica mal al que está abajo el que está abajo se puede puede boicotear y es la percepción que siempre ha estado al funcionario superior y ahí se empieza a trabar aún más la institucionalidad si pero si se establece un sistema autónomo que valore con estándares objetivos no subjetivos el rendimiento de las personas esa discusión se acaba muchas gracias don Eduardo no no con todo gusto y muchas gracias a ustedes que han estado en sintonía de 89.1 FM con el programa Red Democrática Radio porque acá lo que abordamos son diagnósticos y propuestas para poder darle a ustedes el panorama sumamente amplio para poder ayudarnos a construir entre todos porque esta final es un país donde todos estamos viviendo la Costa Rica en la cual queremos seguir viviendo y que nuestros hijos y netos puedan realizarse de forma pues integral muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos mañana si Dios lo permite igual a las 10 de la mañana con un tema muy profundo y muy interesante muchas gracias y hasta luego esto ha sido todo por hoy en Red Democrática los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro solo aquí por CRC 89.1 Radio utiliza ya el software diseñado para el contador del futuro utiliza Contador Express el sistema contable inteligente que aprende y realiza procesos contables de forma automática ahorrándote muchas horas de trabajo registrate gratuitamente es fácil de usar se integra fácilmente con facturación electrónica y es 100% costarricense incluye los módulos de contabilidad activos bancos declaraciones cuentas por cobrar cuentas por pagar y soporte técnico ingresa a contadorexpress.com y sorprendete consulta los planes al 2105-8095 o al WhatsApp 8828-4383 muchos pickups son poderosos pero solo uno es el líder de la manada Amarok su motor V6 y sus poderosos 258 caballos de fuerza lo hacen imbatible en cualquier desafío su tracción 4Motion le da tracción 4x4 inteligente y siempre activa y su tecnología alemana lo vuelve único en su categoría para qué conformarse con uno más cuando podés tener el líder de la manada Amarok Volkswagen